Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento comienza a congestionarse en Lázaro Cárdenas desde la Central Nueva hacia 18 de marzo, en las mismas condiciones, periférico sur entre Ferrocarril y Colón. Lento avance en 8 de julio desde Camino San Sebastián hasta La Cuyucuata, al igual que en López Mateos de la Tijera a Plaza del Sol. Y buen avance en Mariano Otero de Copérnico a Los Arcos, así como en Niños Héroes de la estampida hacia Chapultepec. La temperatura esta mañana es de 11 grados centígrados y el cielo se encuentra despejado. Recuerda siempre utilizar tu cinturón de seguridad. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.